¡Suscríbete al canal! En ese instante te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz Oh, una mañana deberé llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A ver, de verdad, no sé, dime que si mienten es Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al fuego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado corazones desequilibrados Tu palabra me nivela y detiene mi car Oh, una mañana deberé llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A ver, de verdad, no sé, dime que si mienten es Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Es un solo Es la guitarra de Lolo Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Abriste mi piel que estaba tan mal Que erraste el silencio que me hizo alejar Quizás seas tú quien me haga regresar Induyo que sabes la forma mejor Y tienes el don que requiere curar este mal ¡Suscríbete al canal!